Hola ¿No doblaste? Pues te habrá doblado, muy bien Estamos en Madrid-Puerta Tocha Esperando el AVE para volver al capítulo Venga, le he echado... No sé, 7 o 8 euros Y esto es lo que me ha dado Voy a cambiar Me había hablado de una perla de calibre A ver si ya... El maretón Un momento... Ahí está, míralo, si antes lo digo Ay, el medallón real, que asco le tengo No me gusta el medallón real No, no me gusta Dicen que dejándolo parado solo sale el blanco Y el blanco sería en todo Vamos a ver si es verdad No, pues no es verdad A ver, 2, 7, 11, 13, 16, 20... Bueno, ya tenemos bastante Ya tenemos bastante Orando Porque me quedan... Bueno, los 20 euros que le acabo de echar ahora Pero con la diferencia Que me quedan 48 jugadas 15 bonos Y los otros 10 que están en reserva los recupero Bueno, ya hemos acabado con los camiones Vengo de Ibiza Y estamos en Puerta de Atocha Mira, 3 bonos más Para volver a casita Que ya está bien Que ya está bien Me he pegado un trupe de yo que sé Como... En 5 días no se han sido 2.000 km de camión Ocho jugaditas quedan Los 20 vagos Los 10 de reserva Y los 38 Espero recuperar algo más Una jugadita tiene que dar, ¿no? Nada No va a dar nada Ahora Vamos Pum Entra Que no han entrado ninguno de los viajes Nada O 24 Y pum 4 bonos queda Pum 4 y 3, 7 Jaja Está, como digo yo Está bonera Jaja Hay nada de bonos Mira Vamos Nada Uno solo, pues Nada A ver si da ahora 3 o 4 y me da 4 euros Míralo, 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 míralo Toditos, toditos Nefertiti, ¿este cuál es, tío? Ah, los tontes Ya, ya sé cuáles son No sé que le he ido Le he ido Nefertiti Madre mía Madre mía del amor hermoso Bueno Aquí con que me dé 8 me conformo Jaja Ya te lo digo Con que me dé 8 me conformo Venga, ahora ando O sea, tenemos 32 bonos en un momento Bueno, se han agarrado los bonos Vamos a ver qué es de aquí abajo Cuatro Bueno A bonos Ya empezamos con los bonos Está bonera Lo que ya te digo Está bonera Venga fresita Vamos bonita Vamos Ahí Te jadeo ahí en este puto madrid Está lleno de tocha, eh Venga, a los 7, vamos Cuando nos hagan los 7 es mal negocio Eso sí lo da Eso estaba cantado Dos Dos Por favor, no quiero bonos Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero No quiero bonos Ya está, los 2,40 Jaja Menos mal que me ha hecho caso Cobrati Ya tenemos 34 bonos Que ha dicho cobrado, coño Vamos a ver 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 Y el otro bono que queda Nada Cinco juguitas quedan 34,40 Y los 10 de euros ahí 44,40 Y hemos invertido 24 euros No es mucho, pero no se pierde Venga Cobrar Perra 20 bolos El otro es no se que Y estos también es no se que Venga No se ve nada Ahora lo miro Voy a guardar dinero Ahí tengo las monedas para cobrar Y esto para jugármelo Que me ha sobrado No, el 20 de 20 que me ha dado Más 20,42 44,40 Vamos a echarle aquí A la A la miroresota esta Que no me gusta nada Ya sabéis que no A ver Venga Vamos para allá Puedo volverse Que no se ve ni los dibujos No se ve ni los dibujos Esto esta Esto esta Esto esta para tragarse lo que quiera Con lo que me de Recojo Madre mía como esta esto A la mierda Hasta luego, Luka Lupita Y ya lo Czyli Y ya entonces Y ya saben Una nuevaliśmy Que el otro